Quiero saludar a todos los trabajadores que están hoy presentes en este encuentro, en esta continuación al Encuentro de Atlanta, en especial a los que participan por primera vez en un evento como este, porque muestra un avance en el proceso de formación y de conciencia de los trabajadores, como el que venimos dando en Donnelly, donde la asamblea votó ser convocante de este encuentro, pero no fue una votación simbólica, sino que los compañeros tomaron la responsabilidad de participar, y hoy hay más de 100 compañeros de Donnelly presentes. Y no están solos, también está la Comisión de Mujeres de Donnelly con sus hijos, porque entendemos que los ataques a los trabajadores son ataques a toda la familia. Si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Compañeros, queremos que este espacio sea para coordinar las luchas en defensa a los compañeros de Gestam, a los compañeros de la Alimentación, a los compañeros de Calza, a los compañeros de Shell, a los compañeros de Unilever, a los compañeros docentes, también a los compañeros de Donnelly, donde desde que nos venimos organizando, hemos conquistado diferentes consignas, como el salario, hoy también estamos por una mejora en la mezquina paritaria que cerró el gremio gráfico, y también estamos peleando por las 40 horas semanales y los fines de semana para nuestras familias. Pero sabemos que ninguna de estas conquistas va a ser posible si no defendemos los puestos de trabajo. Hoy Donnelly está amenazando con más de 30 despidos. Hoy venimos acá a solidarizarnos con todos los compañeros en lucha y también a pedir la solidaridad de todos ustedes en caso de que la patronal siga avanzando. Entendemos que este espacio muestra cómo avanza la conciencia de todos los trabajadores, que no solamente reclaman hoy por salario o también por supuesto de trabajo, que sabemos que es lo más importante. Hoy también nos unimos en contra de la criminalización de la protesta, nos unimos por la absolución de los petroleros de las Heras, como también hemos mostrado ese avance llevando dentro de la fábrica a la campaña por el frente de izquierda y el apoyo a todos los proyectos que nuestros diputados vienen presentando, como por ejemplo los proyectos en contra de la criminalización de la protesta, que sabemos que es lo más importante en este momento porque el gobierno en complicidad con las burocracias sindicales y con las patronales quieren frenar nuestras protestas. Por eso hoy nos estamos enfrentando a todas estas patronales nacionales o multinacionales que quieren descargarnos sus crisis reales o no, o crisis exageradas también como el caso de las automotrices. Entonces este espacio en el que estamos unidos tiene que servir para que nos unamos y golpeemos con un solo puño a las patronales, a este Estado represor y a la burocracia sindical también, porque entendemos que no le dieron continuidad al paro que votamos en el encuentro de Atlanta y tenemos que exigir que continúe, que llamen a un nuevo paro nacional de 36 horas, con movilización también a una verdadera jornada de lucha y no a un paro dominguero como el que convocaron anteriormente. Compañeros, una vez más, saludo a todos los que estamos acá, sigamos trabajando juntos, peleemos por recuperar nuestros sindicatos y ponerlos al servicio de los trabajadores. Nada más, muchas gracias.